Calladita, no estás más guapa Eso es lo que ellos quieren Tener bajo custodia el único miedo que tienen Porque así son algunos hombres Por fuera muy machitos, pero con el corazón repleto de liendres Creen que puede hacer lo que quiere Teniendo un libro de historia como referente Piensan que todos los días son de piernas abiertas Así de cerrada tienen la mente Por ello, no lo dudes dos veces y grita Cuenta a todo el mundo que esta eres tú Que toda persona tiene derecho a disfrutar de la vida Y que el nacer mujer no debe ser una cruz Coge tus pies y súbelos a tus mejores tacones Sácale punta al carmín y pinta la vida con millones de colores No dudes nunca del tamaño de tu escote Algunos dirán que provocas Yo digo que el verdadero arte nunca se esconde Y si ellos siguen viendo en una mujer un trozo de carne Seguiremos luchando porque se mueran de hambre Ya que alguien sin conciencia no puede llamarse hombre Un ser humano que menosprecia a otro Nunca puede ser alguien Así que por favor, no permitas que esos desalmados Sigan campando a sus anchas En este juego no hay nada pactado Nadie tiene derecho a hacer contigo lo que le da la gana Y si te dicen que es amor, responde con un no Si te dicen que es pasión, avísame y ya voy yo Porque el amor no entiende de cadenas ni condenas El amor debe correr por tus venas y quitarte las penas Sin trabas ni letra pequeña Sin comisiones ni contratos No permitas que al cielo sigan subiendo estrellas Estrellas asesinadas por quienes dicen ser santos Y no dejes que te convenzcan de lo que antes era ley De lo que antes era religión Nadie es quien para decir a la rosa cuántas espinas debe tener Ni cuál debe ser su color Por eso, a ti nadie te tiene que decir qué eres Ni cuál es tu posición Porque al fin y al cabo cada uno debe ser libre Y elegir lo que quiere Cada uno debe hacer caso A lo que dicta su corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!